¡Hola! ¿Cómo estás hoy? El día de hoy voy a nombrar ocho alumnos al azar de mi lista y voy a decirles una acción para que la actúen desde su casa. ¿Ok? Vamos a ver quién toca. Ok, Paulo André, brush your teeth. Muy bien, brush your teeth. Vamos, otro más. Samantha, eat lunch. Eat lunch, very good. Eat lunch. Nicolás Enrique, exercise. Exercise, very good. Exercise. Vamos a ver otro más. Eduardo, get dressed. Get dressed, vestirse, very good. Otro más. Jorge Antonio, get up. Get up, levantarse, get up. Vamos a ver. Miguel Ángel, go to bed. Go to bed. Ir a la cama, very good. Veamos. Renata Camacho. Play soccer. Play soccer. Very good, jugar fútbol. Sara, take a shower. Take a shower. Tomar un baño. Excellent. Muy bien. Así en los próximos videos estaré nombrando a más compañeros para que realicen acciones. Excelente. Excelente. Open your book, page 86. Very good. Tenemos aquí a cuatro community workers. Tenemos el firefighter, the chef, librarian, and banker. Tienen ellos un horario. You have to point and save the time on each clock. Tienen horarios de cada actividad. Tenemos get up, levantarse. Go to work, ir al trabajo. Finish, finish work. Terminar el trabajo. Go to bed, ir a la cama. Irse a dormir. Ok, vamos a ver el horario de cada uno y ustedes lo van señalando. The firefighter gets up at 6 o'clock. The firefighter gets to work at 7 o'clock. He finishes work at 6.30. He goes to bed at 9 o'clock. Very good. The chef gets up at 9 o'clock. He goes to work at 10.30. He finishes work at 8 o'clock. He goes to bed at 10 o'clock. Now, finally, the banker. Banker, banker gets up at 5 o'clock. She goes to work at 8 o'clock. She finishes work at 5 o'clock. She goes to bed at 9.30. Very good. Now, pay attention to the picture. Look and complete the times. The first picture. The occupation. What is the occupation? Librarian. And the place. The library. Now, you have to identify the action. ¿Cuál es su acción que está realizando? ¿Se levanta? ¿Se va al trabajo? ¿Se termina el trabajo o ya se va a la cama? En esta imagen, goes to work. Se está yendo apenas va al trabajo. Goes to work. Entonces, goes to work. ¿A qué hora lo hace? Este. 7.30. Y escribimos en el reloj, 7.30. What time does the librarian go to work? 7.30. Escriben aquí. 7.30. Now, the second. La segunda, the banker. ¿Qué está haciendo ahí? Ya se está yendo al trabajo, ¿verdad? ¿A qué hora se va del trabajo? 5 o'clock. Escriben aquí. 5 o'clock. Number three. Who is he? Él es the firefighter. ¿Qué está haciendo? He gets up. Se levanta. What time does he get up? He gets up at 6 o'clock. A las 6 o'clock. Number four. The chef. The chef. ¿Qué está haciendo aquí? Se está. ¿Qué está haciendo? Se está yendo a trabajar. Bueno, se está. Entre que se está. Todavía no sale de su casa. Se está cambiando. Pero ya se levantó. Entonces, ya se levantó. Pero todavía no se va al trabajo. Yo creo que son las 10. Vamos a ponerle las 10. 10 o'clock. Es un entre en medio. 10 o'clock. Esa es la única diferencia. Muy bien. Veamos cómo se hace la pregunta de la hora. What time does? Así comenzamos a preguntar. Voy a poner mi pizarra. Para que vean la pregunta. Escribimos what time? ¿A qué hora? El auxiliar does. Que se utiliza para hacer preguntas en presente. Es un auxiliar nada más lo usamos en preguntas. What time does? Y ponemos el sujeto que queremos preguntar. Banker. La banquera. Y la acción que queremos preguntar. ¿A qué hora la realiza? Finish. Work. What time does the banker finish work? ¿A qué hora el banquero termina su trabajo? Y la respuesta. Si se fijan en la pregunta. ¿Cómo va el verbo escrito? ¿El verbo cuál es? El verbo. Finish. ¿Verdad? Finish. Va en su forma normal. Finish. Terminar. ¿A qué hora termina su trabajo? Vamos a ver la respuesta. Para ver cómo escribimos la respuesta. She. Para no repetir. The banker. Ponemos she. Ella. She. Y el verbo. Le vamos a agregar. Es. She finishes. Work. At. Y ponemos la hora. At five. At five. O'clock. ¿Sí? Si preguntamos. Y así respondemos. Los verbos se fijan. Cambian. En la pregunta va normal. Finish. Y en la respuesta. Agregamos. Es. En este verbo. En otros verbos. Nada más le ponemos la es. Como veíamos. Déjenme regreso a mi. Al libro. Como veíamos acá. Get. Agregamos. Get up. Gus. To work. Agregamos. Es. 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 En el libro de color. Vamos a ir a su practice book. Misma página. 86. 86. Muy bien. Aquí van a leer. La hora. At. Six o'clock. Van a mirar las imágenes. Y van a pegar las stickers. De su página 127. Las de la parte de hasta abajo. Entonces. Van a pegar las stickers. Van a leer. Estas oraciones. Y responder. What time does Dave go to work? A qué hora va el trabajo? Entonces. ¿Cómo vamos a saber la hora del trabajo de Dave? Porque ya leyeron este cuadrito. Dave is a librarian. He gets up at 7.30. Aquí están las acciones. Ustedes nada más busquen el. Donde viene. Go to work. Que es lo que nos pregunta. Donde viene. Aquí viene. Con ese. He goes to work at. Nine o'clock. Entonces. Esta hora que está aquí. La van a escribir. En esta primer línea. Nos pregunta. ¿A qué hora va a trabajar? Aquí viene. He goes to work at nine o'clock. En la segunda nos dice. What time does he go to bed? ¿A qué hora va a la cama? Vamos a buscar. Go to bed. Aquí en el texto. Viene con ese. Go to bed. At. 8.30. Y ponen la palabra at. Y lo demás. 8.30. Si tienen alguna duda. Los leo en el foro. That's all for today. Thank you for your attention. Goodbye. See you.